La gastroenteritis es una inflamación del revestimiento interno del estómago y los intestinos. Se puede producir por agentes infecciosos tales como virus, bacterias y parásitos, al igual que por reacciones a ciertas sustancias químicas, medicinas o alimentos principalmente. Los síntomas de la gastroenteritis incluyen diarrea, dolor abdominal, náusea, vómito y en ocasiones fiebre. De estos trastornos, la diarrea y el vómito son los más temibles, pues hacen que el organismo pierda agua y electrolitos como sodio, potasio, cloro y bicarbonato, lo cual produce deshidratación y desequilibrio electrolítico, que son potencialmente mortales en pacientes muy enfermos o débiles, en niños pequeños y en ancianos. Para comprender mejor este proceso deben ustedes saber que el aparato digestivo está formado por la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. La función de este aparato es hacer que el cuerpo aproveche los alimentos mediante un proceso que consta esencialmente de cuatro etapas, ingestión, digestión, absorción y excreción. En la ingestión los alimentos ingresan al cuerpo a través de la boca, en la digestión los alimentos se hacen suaves mediante la masticación en la boca y los movimientos del esófago y el estómago. A esto se le llama digestión mecánica. Además los alimentos se rompen en fracciones muy pequeñitas llamadas nutrientes. Las sustancias que rompen a los alimentos se llaman enzimas, las cuales son producidas por las glándulas salivales, el hígado y el páncreas, que son órganos accesorios del aparato digestivo. A esta fragmentación de los alimentos se le conoce como digestión química. En la absorción los nutrientes atraviesan las paredes de los intestinos y pasan al sistema circulatorio. Por último en la excreción las sustancias no absorbidas forman la materia fecal y esta es expulsada hacia el exterior del cuerpo a través del recto que es el extremo distal del intestino grueso. Pues bien, la diarrea se produce cuando el agua y los electrolitos presentes en los intestinos exceden la capacidad de absorción de éstos por lo que tanto el agua como los electrolitos se eliminan a través de las evacuaciones. Este trastorno es el resultado de la irritación intestinal causada por la interacción entre el agente causal de la gastroenteritis y el revestimiento interno de los intestinos. Afortunadamente hay excelentes tratamientos naturales para la gastroenteritis entre los que destacan el té de hojas de guayaba y los probióticos. Las hojas de guayaba miden de 7 a 15 centímetros de longitud y de 4 a 6 centímetros de ancho. Provienen de las ramas del árbol de guayabo y se han utilizado desde hace siglos para curar los trastornos digestivos acompañados de diarrea y dolor abdominal. La composición química de las hojas de guayaba incluye taninos, fenoles, flavonoides, triterpenos, esteroides, saponinas, compuestos aminados, sodio y potasio entre otros. Estas sustancias confieren a las hojas de guayaba las siguientes propiedades medicinales a nivel gastrointestinal. Antidiarreica pues disminuye la motilidad de los intestinos al actuar sobre la musculatura lisa de éstos y reducir la secreción intestinal. Antiulcerosa ya que protege el revestimiento gastrointestinal. Antimicrobiana pues actúa contra bacterias, parásitos y hongos, antiinflamatoria, espasmolítica y estimulante del sistema inmunitario. La preparación del té de hojas de guayaba es muy sencilla. Los ingredientes requeridos son una cucharada de hojas de guayaba secas y trituradas equivalentes a unos 15 gramos y 300 mililitros de agua. El agua se coloca en una olla, se le agregan las hojas de guayaba y la preparación se pone a hervir a fuego lento durante 10 minutos. Luego se apaga el fuego, se tapa la olla, se deja reposar hasta que se entibie, se pasa por un colador y listo. Si se desea se puede endulzar con miel de abeja al gusto. Una excelente opción para mejorar aún más el efecto de esta fórmula es agregarle manzanilla. Tanto esta como las hojas de guayaba tienen propiedades anti espasmódicas que disminuyen las contracciones del intestino. Para ello se agrega una cucharada de manzanilla seca a la infusión de hojas de guayaba recién hervida. Se apaga el fuego, se tapa la olla, se deja reposar la preparación, se cuela y listo. Se recomienda beber de una a tres tazas por día. La curación es generalmente muy rápida. Hablemos ahora de los probióticos. Los probióticos son ciertas levaduras y bacterias vivas de las cuales existe una gran cantidad, pero las especies más conocidas y mejor estudiadas son lactobacillus, bifidobacterium y saccharomyces. Las principales indicaciones de los probióticos son diarrea, estreñimiento, trastornos de la digestión, intolerancia a la lactosa, colitis nerviosa, es decir síndrome de intestino irritable, enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerosa y modulación del sistema inmunitario. En el caso de la gastroenteritis, el mecanismo de acción de los probióticos consiste en que estos interactúan directamente con la microbiota intestinal y modulan su composición, ya sea al inhibir los microorganismos dañinos o favorecer la presencia y diversidad de bacterias beneficiosas. Además, mediante la reducción del pH del medio y la producción de compuestos antibacterianos, tales como bacteriocinas y peróxido de hidrógeno, los probióticos son capaces de reducir la adherencia, replicación y acción de la flora potencialmente patógena. Los probióticos se encuentran en algunos alimentos, entre los que destacan chocolate negro, yogurt natural, aceitunas, queso crudo, tempe y kéfir de leche o de agua. Además, en el mercado se encuentran diferentes medicinas y suplementos que contienen desde una hasta muchas cepas de probióticos. En los casos de diarrea, los mejores probióticos son lactobacillus y sacaromises. Se dispone, por ejemplo, del lacteolfort, que contiene tres cepas de lactobacillus o bien de floratil o probiover, que contienen sacaromises bulardi. Cada probiótico posee una dosis determinada que aparece en la etiqueta del producto. La pregunta es ¿cuál de los dos remedios es mejor para la gastroenteritis? ¿Las hojas de guayaba o los probióticos? Veamos, si se considera que la complicación más grave de la gastroenteritis es la deshidratación y el desequilibrio electrolítico y que el único tratamiento eficaz para la deshidratación es la sustitución de los líquidos y de los electrolitos perdidos, entonces queda claro que el mejor remedio es el té de hojas de guayaba, que además de aportar agua y electrolitos al cuerpo, ejerce su acción contra gérmenes nocivos. Se debe decir, sin embargo, que ambos remedios no son excluyentes, de modo que además del té de hojas de guayaba también se pueden tomar probióticos. Pues bien, eso es todo por ahora. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!